¿Y afuera? Mueve las dedos en su pie Muy bien Suelta, suelta, relax, la cabeza, baja el hombro Mándelos arriba ¿Cómo sentí después de su crunch? Me siento bastante bien Es la primera sesión que tengo el día de hoy Soy transportista, me dedico al negocio de transporte Esto lo estoy haciendo para que quede firmado para en un futuro, mañana, pasado Los demás compañeros que estén en esta misma situación, en este mismo problema Sepan que existe la posibilidad de que nos podemos ayudar Por mano y medio de otras personas Así que con mucho gusto ahí me seguiré relatando A medida del proceso que voy pasando aquí en la clínica